Este martes se llevó a cabo una conferencia de prensa donde autoridades del Ministerio de Educación y Conred actualizaron los datos sobre lo ocurrido en la Escuela para Niñas Juan Manuel Aguirre, del departamento de Chiquimula. Según los datos oficiales, dos niñas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de la Zona 1 de Guatemala debido a los fuertes golpes que recibieron, y una de ellas fue intervenida quirúrgicamente durante la mañana. De acuerdo con Dina Ramírez, directora departamental de Educación, las láminas del techo de un edificio aledaño a la escuela se desprendieron por las fuertes vientos y las lluvias que se registraron el pasado lunes y cayeron sobre las tres aulas de niñas de cinco años. Se contabilizó un total de diez menores de edad y una maestra afectada. A eso de las dos y cuarto estábamos en dirección trabajando con miembros de OPF y sonó algo como que hubiera sido un transformador, que hubiera explotado. Entonces me decía el joven de la OPF que no era transformador porque había energía eléctrica, pero al momento se fue la energía y sonó un fuerte estruendo, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta lo que había sucedido en ODP porque las niñas venían para dirección y ya venían niñas heridas. Agregaron que intentaron comunicarse con los propietarios del edificio, sin embargo, no obtuvieron respuesta positiva por parte del dueño. Las acciones legales pues ya está todo en el ministerio público, los cuales ellos van a proceder de la forma que ellos ya tienen respectivamente, ¿verdad? Según las autoridades de educación, se les está brindando apoyo a los padres de familia con el seguro escolar de las niñas, así como ayuda psicológica para ellos. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera.